Cada 10 de noviembre se celebra en la Argentina el Día de la Tradición, en homenaje al escritor José Hernández, autor del notable poema del gaucho Martín Fierro. Y ahora les presento a Mateo, que nos recitará un verso del Martín Fierro. Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Cuando chacareras comienzo a cantar, van a deser, van a deser, la chacarera del gancho señor, claro que sí, claro si fue. Dentro de mi rancho colgaba un arco, tengo un violín, tengo un violín, que se haga el robo también de mi sol, hecho por mí, hecho por mí. Algo medio chico en mi rancho tal vez, para los dos, para los dos, ya me estoy haciendo cerquita al salado, uno mejor, uno mejor. Cuando chacareras comienzo a cantar, van a deser, van a deser, la chacarera del gancho señor. Hola, esta es la manera de hacer un rico mate. Primero, lo llenamos hasta la tres cuarta parte con yerba. Después, lo sacudimos un poquito para que el polvo baje. Después, le ponemos la bombilla y si a vos te gusta, le pones un poquito de azúcar. Y ponemos el agua bien caliente. ¡Está buenísimo! Ahora, los dejo con las cocineras que van a hacer algo rico para acompañar el mate. Hoy es el día de la tradición y tenemos a las mejores cocineras de acá con nosotros. Y nos van a enseñar a cómo cocinar y nos van a dar algunos tips. Bueno, yo voy a preparar empanadas y para hacer la masa de las empanadas necesitamos harina, sal, aceite y agua. Y luego, con un palo de amasar, la estiramos y con un cortante vamos a cortar la masa. Y así nos quedarían nuestras tapas de empanadas. Y yo las voy a rellenar con carne picada. Y así nos quedarían nuestras empanadas. Yo lo que voy a hacer es bizcochitos de grasa. Y los ingredientes que necesitan son 100 gramos de harina laudante, 100 gramos de prima de leche y un puñadito de sal parrillero. Eso lo juntamos, se va a hacer una masa. Lo apoyamos en la mesada, lo estiramos y con un cortante en forma de círculo los cortamos. Después de eso lo metemos al horno, en una asadera y en 10 o 15 minutitos ya está. Bueno, hoy vamos a hacer un dulce de leche con un pancito. Primero vamos a hacer el dulce de leche que va con leche, agua y bicarbonato. Después voy mezclando por una hora y media y después está riquísimo nuestro dulce de leche. Después el pan va con aceite, agua y levadura. Después lo voy amasando, lo hago en bollo. Después lo dejo reposando por una hora. Lo amaso otra vez, lo dejo reposando otra hora. Y está rico nuestro pan con un poco de dulce de leche. Gracias a nuestras cocineras por invitarnos, por venir y enseñarnos todos los tips y todas las recetas. Y también les invito a ustedes a que las hagan y las prueben. Un anjo ya para mí es el sabor de tus besos. Se caen del propio peso, pero no llegan al fin. Y prefieres presumir teniéndome el peso. Estoy convencido que tus ojos brillan de verme. Y no puedo convencerme porque me dijiste ayer Que habrá una primera vez mañana con suerte. Yo quiero sin ofender decirte que habrá su vida.